¡Hola, amigibis! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando. ¡Señor listo! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Yo sé que no había subido videos, excepto sus regañas. Regañanme todo lo que quieran, pero lo importante es que ya estoy aquí con un nuevo video. Es con papá versus con mamá. Espero que les guste, que se viviendan. Así que, ¡vamos a comenzar! Ya casi está lista la comida de mi princesa. ¿Te lo comes todo? ¡Listo! No llores, que te tienes que comer tus panduritas. ¡Cómretela! ¡El avioncito! ¡Mi niña! ¿Qué quieres de comer, princesita? ¡Pinta! ¡Ah! ¿Sabe los gustos de su padre? ¡Aquí está la pizza de mi princesa! ¡Bien! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Ay, mi niña! ¿Por qué te tenías que afirmar? Pero mira, te hiciste té para que te sientas mucho mejor. ¡Tómate! ¿Qué es? Tú tómatelo y cuidado que está caliente. Y duérmete, necesitas descansar. ¿Qué estás echando? Para las malas vías. ¡Bien! ¡Hija! ¡Ya levántate! ¡Ya! ¡Ya es hora! ¡Ay, pero papá! ¡Estoy enferma! No, te dije que después de que durmieras un buen rato te ibas a sentir mucho mejor. Pero me sigo sintiendo mal. No estás mal. Mira, al contrario, estar ahí acostada te hace que te sientas peor. ¡Levántate que vamos a ir al labirri de tu abuelo! ¡Ya, levántate! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ándate! ¡Actímate! ¡Cámbiate rápido! ¡Mamita chulísima, preciosa! ¿Ahora qué? Es que resulta que el profe de español me odia. Me odia mucho. ¿De dónde vamos con esto? Ya ves que hice un examen español. ¿Cuánto sacaste? A todos se pusieron la misma calificación y hasta peor, ¿eh? Yo fui la más alta. Te dije algo. ¿Cuánto sacaste? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Cuánto sacaste? Uy, no, era. ¿Cuánto sacaste? ¿Y si de ninguno te enojas? No, si te enojas. ¡Cinco! Papá, te tengo una mala noticia. Pues hay que escuchar. Es que me fue un poquito mal en el examen de español. No creo que te haya ido tan mal. Saqué cinco. ¡Cinco! Mira, amiguita, a la próxima échale más ganas. Está bien. Pero papá, por favor, promete que no le vas a decir a mi mamá. Y tú no le digas lo de él, señor. Está bien. Gracias, papi. Pero no por eso estoy contento contigo, ¿eh? Jimmy, tú te comiste chocolate que hay en el refri, ¿verdad? No. Ay, ¿por qué lo traes en toda la cara? No es chocolate. Ay, sí, entonces es popó. Pues sí. Bueno, sí, pero capaz estás tan tontito. Pues ya te dije que sí. Espera, ¿me dijiste tontito? Sí. Tú eres tonta al pensar que yo soy tonta por comer popó, no con mi popó. Sí, más bien tú eres tonta al pensar que yo soy tonta porque yo pensé que te habías comido la popó cuando no te la comiste porque lo único que yo dije fue sarcasmo. Pero tú no tienes el sarcasmo, así que eres el gran costo. Niños. La violencia no es buena para ti. Niños. ¿No se van a comportar? Pero, mamá, es que Jimmy se comió mi chocolate. Yo me lo comí. Ay, mami, pero... Espera. ¿Entonces qué se comió Jimmy? ¡Jimmy cochino! ¿Aquí te mordieron? Aquí. Ay, mi niño. ¿Y tú qué le hiciste? ¿Le pegaste? No, mi amor. No se tiene que pegar porque eso es malo. Entonces, la próxima vez que alguien te muerda, te pegue, lo que sea, ve y dile a la maestra. Está bien, mi amor. Esa mordida que traes aquí. ¿Quién te hizo eso? Chancla. Le necesitamos un chancla, así. Las de tu mamá, las chanclas. Se las aventamos. Y vamos a practicar cada... ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¡Pam, pam! ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh! 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 Así me veo. Y nunca más te van a golpear. ¡Wuuh! Buenas noches, mi niña. Mami, ¿puedes ver que no hay un monstruo debajo de mi cama? ¿Qué hay un monstruo debajo de tu cama? Es que escucho ruidos. Eh, solo ocasiona tu mente porque tienes miedo, pero no hay ningún monstruo. Mira, me voy a fijar. ¿Ves? ¿No hay nada? Está bien. Si quieres, se me puede quedar a dormir abajo de la cama. Por favor. ¡Gracias! Papi, ¿puedes revisar que vaya un monstruo abajo de mi cama? ¿Cómo va a haber un monstruo debajo de tu cama? Mira. Era broma. ¿Ya saben que yo soy así? ¿A dónde vas? A dormir con mamá. Amiguis, ¿qué les pareció? ¿Se sintieron identificados? Yo sé que no todos los papás y mamás son así, pero lo quise hacer de una manera cómica o exagerada, no sé, para que ustedes se diviertan. Y no olviden regalarme un gran like si les gustó. Like, 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 like. Suscribirse a los que son nuevos, activar la campanita de notificaciones. Y comentar, como ya les dije, si se sintieron identificados. Y también, ¿qué me faltó? Comentenme lo que ustedes quieran acá abajito. Les mando muchísimos besitos. Muchos abrazos. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Adiós, amiguis. Ya voy a ser más constante. Adiós.